5 casas, quizás menos De esta subida para allá ¿Dónde fuimos a ayudar a niños? ¡Ey, ey, ey! ¿Para qué le digo? Mira que hay un colchón Ahí hubo coco El chiquito colchón que iba a quedar ahí trabada con la espalda Digo coco, cada de tres A ver, cancha Ah, sí, ahí está un palo de mamá No hay nada ¿Pero a los ríos que hay? A los ríos no hay nada aquí A los ríos no hay piedra Pero un sombrón Aquí también se puede ir uno para la cancha Yo cuando digo El camarón es que la comida está allá, está en el canal Por eso, de traerla, pero para ir buscando Donde van a comer Hola, abuelito ¿Cómo que él no va a comer? Coco Es la comida Y él traicionado con Mickey Ah, pues no Traicionero Una flor, ¿qué quieres, Julio? Mira cómo le sigue ese carro a chugar Sí, sí, sí Es el carro así, para cojarlo Las puertas cerradas Bien, bien, bien Vamos, que vaya el coco No sé quién va a ir, hijo Pero alguien tiene que ir El monstruo, porque sea más ligero No, hombre, nadie puede encender Ayer le di la oportunidad que anduviera todo el día En el monstruo Seguramente, ¿cómo que no lo conozco a usted? ¿De qué? Yo nomás dije Si lo chocas, lo pagas Esto es lo que dije No vas a arreglar conmigo Rín, rín Vaya, lo manejo ahorita y yo Voy a ver Dale, pues ¿Cuál es el miedo? ¿A mí qué me decís? Nomás lo pagas Y golpeas Lo pagas Deme, deme agua Entonces, ¿a dónde está la mucha gente que le dieron? Ahí es Ah, ella ¿Cuál es ella? Yo lo la ve si veo Aquí están afuera Dijo que si no le dábamos que se iba a ir Porque tenía rato de estar esperando Tenía rato de estar esperando ¿Y entonces? No, 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 no Ella está, ven Pregúntale, ¿podemos pasar? ¿O viene ella? Ven 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 Fíjese que allá abajo, en todas las caserías de abajo, hubieron familias que teniendo buenas posibilidades, teniendo hasta negocios de tiendas y comedores y todo eso, fíjese que pusieron el banderín y agarraron los paquetes. Y gente que nosotros conocemos de que viven bien, ¿verdad? Que no lo necesitan, correcto. Entonces, desde que pasó eso, que estaban los banderines así, nosotros dijimos, bueno, ni modo, va a tocar que aunque tengan banderines, pero si se ve que viven bien, no vamos a tener que, o sea, vamos a pasar la casa pues sin pasarle dejando un paquete. Pero sí sabemos y estamos conscientes que hay personas de que sí están cuidando así como ustedes, ¿verdad? Porque por lo menos a veces uno tiene la buena casa, uno como no quisiera que la casa fuera de uno. Exactamente, no es de uno. La estamos cuidando igual que la vecina de ahí, mira. Ok. Ella está cuidando igual que el otro. Cuidando, ¿no? Sí. Entonces, por esa razón es de que, o sea, nos vemos obligados a hacer esto. Porque imagínense, digamos que se hayan perdido unos 20 paquetes así en familias que no necesitan. No, pero es tan malo hacer así porque si uno tiene que ir, mejor dejarle aquel bocadito a la otra. A la otra persona que necesita. Entonces, por eso es que nos va a disculpar que hayamos así casi que pasado hoy porque no estuvieron los señores ellos. Este, no, porque aquí íbamos a pasar y no íbamos a dejar nada, ¿verdad? Pero por la misma razón, porque como no conocemos al 100% aquí, no sabemos si ustedes son los dueños, si no son los dueños, ni nada de eso. Yo vemos todos hogares, yo soy madre soltera, tengo mi niña. Ah, ok. Y la otra, que es hija mía, ella tiene su hogar. Ok. ¿Y dónde está ella? Ella allí, si se escondió porque como yo les pregunté a ustedes, como supuestamente decían de que pusiéramos todos los hogares. Y la pusimos y entonces, como yo le pregunté a la muchacha de espalda, le pregunté que si toda la gente notada estaba andando, me dijo ella, no, pero ustedes no les vamos a dar. Yo solo me desconsolé. Ah, ok. Entonces me metí yo para adentro cuando ella me dijo, sí, que no los iban a dar, entonces quizás esté escogida la gente que le van a dar. No, no es eso, sino como le digo, depende, depende la, 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 como sea, ¿verdad? Pero, como, como se vea la situación, ¿verdad? Pero, como le digo, si nosotros pasamos allá a simple vista, dice, wow, qué bonito ahí, ¿verdad? Qué casona, quisiera vivir yo ahí. Pero en realidad, ¿de qué sirve, como dice usted, si no es propia, ¿verdad? Uno está cuidando. Exactamente. Entonces, si usted, díganle a la muchacha que salga, porque si es un hogar separado. Hola, Don Ayane. Si es un hogar separado, le dejaríamos dos paquetes, pero tendría que salir ella. Hola, buenos días. Yo, buenos días, les digo por los muchachos. Sí, ya todavía, buen día, usted. Qué chivo. Ah, que ya está bien chivo. Buenas. 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 Solo tomándome fotos para salir en esa grama, yo. Qué raro. Y allá tiene grama, no toma fotos. Yo, sí, pide el Instagram abajo. Ajá, acá, vale. Grama, difícil. Hasta ganas de sentarse, damba, usted, bien bonito. Te respeto, sí. Guarústa, la que está abajo, allá donde está la casa. Solo a poquito, ay, Eduardo. Para allá, pero para tomarse una foto así y que salga los verdes atrás, ya, ¿qué más quiere? Ajá. Hola, Jenny. Propio, propio. Seguramente. Muchachos, ahí está grabando la poda, ma. Sí, esta ya está podada. ¿Con qué la podan, usted? Con una máquina. Ah, con máquina. Sí, con máquina. ¿Va a creer que a este muchacho le compré una máquina de esa para que pudara y una vez utilizado y tiene como tres meses de estar tirada la máquina ahí, usted? Imagínese. Qué vergüenza. Yo le dije que él, él la tiene que pagar, le digo, porque él me dijo, compre una de esta, compre una de esta. Solo usando lo voy a pasar yo, me emocionó una vez nomás. Después cuando sintió, cuando, cuando sintió que pesaba la máquina, dijo, ay, se miraba bonito, pero ya no la quiero, me dijo. Imagínese, yo gasté con 200 dólares en la máquina. Qué valga, ¿verdad? ¿Y cuál es su nombre? Sandra Marita. Niña Sandra. Rin, Rin. Hoy no, 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 va. No. ¿Qué pasó? Gracias. Está muriendo más. Mire, pa, que dolor se queda con... Ay, es que miedo le tienen a la Nayeli. Rin, Rin. ¿Qué pasó, mi amor? Hola, Sandrita. Este, por aquí estoy en una casa. Vieron que a mí me gusta la grama de esta casa, Sandrita. Y miren, mi casa, mi casa tiene mucho terreno. O sea, si usted me mandara a poner una grama así, porque le digo me mandara, porque obviamente yo no la voy a cuidar. O sea, si me va a poner la gramita, tiene que también pagarle algún cholero para que me esté viendo la grama. Porque, o sea, usted sabe que yo mis uñas me las cuido. ¿Cuál es usted? Yo lo diga, mi amor, y yo le pongo el dinero. Ay, y este, ¿cuánto estaría usted dispuesta a ponerme para tener una casa así, con grama, verdecito? Ay, mi amor, yo le mandaría a uno... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Dos mil! ¡Dos mil! Ay, gracias, Sandrita. Y yo por eso a usted le puedo decir que la amo. Vaya, es que ella quiere la Nayeli, es para que vea. Bueno, entonces, niña Sandra, hay disculpas, pero es que tiene una buena amiga que se llama Sandra, fíjate. Ajá, entonces, tocaya suya. Por aquí le vamos a dejar, entonces, ¿y cuál es su nombre usted? ¡Sandra! 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 La casa de los dos Sandras. Solo en cine. Bueno, entonces, niña Sandra puede pasar por aquí a recibir su paquete alimenticio. Ay, disculpe que hayamos pasado así de largo, pero ya le expliqué a ella cómo está la situación allá abajo y por esa razón es que lamentablemente tenemos que pasar así ahora y hay personas que van a quedar que no van a recibir el beneficio y que sí lo necesitan. Así que, si gusta agradecer, esto es de parte de los suscriptores de Sabor 4K. Vaya, les doy las gracias porque están ayudando a varias gente con esto, porque con esta situación que estamos, ya no hay trabajo y esta ayuda no les cae bien, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Bueno, y usted, Sandra II, aquí está su paquetito, mira. Yo alegre porque ya me trajeron mi comida y soy madre soltera, lo necesito, ¿verdad? Y muchas gracias a ustedes y que Dios se los va a multiplicar a ustedes por las bendiciones que andan haciendo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, entonces, nos tenemos que ir para continuar. Mira, esta es la bicha, ¿verdad? Esta es la bicha, una cámara. Ahí es la maruca, mire, tiene ojo amplio. Adiós, Sandra. Gracias. Que uno, creo, así quiere, allá, dice, en la esquina. La señora ahí también dijo que cuida, ¿verdad? Sí, también, que son colonos. Hola, perrito, ¿ya comieron? ¿Ya no están bravos? Ya no sabía que ella vivía aquí. ¿Con quién ella? ¿La conoce? El papá de ella, de abajo, ¿eh? Ahí, esta muchacha. Santa Marta. ¿La muchacha esta? Sí, en la mera bajada, abajito donde vive, el peluquero. Ajá. A mano izquierda, aquí para allá, vive el papá de ella. Ajá. ¿Es local entonces ella? Sí, ella es madre soltera porque el chamaco la dejó. Imagínate, por ahí la gente, lo que pasaba. Sí, yo no sabía que ella era la que vivía ahí. La verdad, ¿no? Nada, miren ahí. Y de familia los tineos. Y solo un pedazo nomás. ¿Qué va a hablar de ella? Gracias. ¿Vale? 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 La gramita la vamos a poner. ¿Vale? 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 Ya me vas a meter a un chumba estar huiste mucho. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuatro andras con que la íbamos a dejarmelo? y no me quiere terminar no me quiera eliminar porque la suya nadie le quiere combinarme un chaval los tres frutos son los tres espalmados miren nos vemos por mire de la vez y por qué digan por loser de la hueva quiero rebajar ¡Salud! ¡Ahí les digo! Aquí es la casa Aquí Un paquetillo Buenas ¿Pueden pasar? Con permiso Con permiso Buenas tardes de Dios ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le puedo ofrecer? No sé qué más sigue Ahí tiene corriente Él le hubiera tenido corriente ¿Crees que bien le hubiera ido? ¿Cuál es su nombre? Norma ¿Y se parece a Norma? ¿Y se parece a Norma? ¿Qué familia? Otra ¿De verdad? ¿Y por parte de quién? Don Jiménez ¿El de arriba? El de la señora La de los pies así Los pies así El problema La de la cama de pollo ¿Qué dijo? Yo pensé que la otra señora de las que pasamos ayer De las flores ¿También es la familia de ustedes? La de la familia también O la gran familia usted ¿Y todos viven aquí arriba? ¿No? ¿Varios? Sí, otros viven en el Naranjo Vamos a preguntar a Pei Vamos a preguntar a Pei Pei dice que los viejos dicen que ya saben que son Mi papi no mucho la conozco Pei ¿Ya sabía que era familia suya de ella? No, de ella no sé No sabía pues No me acuerdo ¿De quién es hija usted? De Remberto Ah, sí, es hija de Remberto Sí, es prima Ajá ¿Y porque ella sabía y ustedes no sabían que eran primos? No, como la verdad es que Ellos desde aquí abajo Y nosotros abajo no sabemos quiénes son familia Nosotros sabemos que O sea, los mayores sí, los conocemos A Remberto, al muchacho que estaba allá también A todos los hijos de ellos Pero ya ellas no me daban Ah, ok, ok ¿Vaya? Porque a mi papi le pasaniendo ticos ¿Entonces aquí usted cuida? Sí, aquí cuidándole Ah, sí, nos contaron que aquí cuidaba usted Sí Vale, entonces aquí le traemos esta Pequeña ayuda de parte de los suscriptores El Sabor 4K Porque en estos días Permiso Permiso Porque un montón de familia le salió también Ah, sí, allá le van a salir en el... En el... En el... En el Indio Bueno, entonces ni a Norma Norma llama, ¿verdad? Esperamos que le sirva de bendición ahí la... La pequeña ayuda Bien Bueno, feliz tarde Bueno, gracias Adiós Adiós, prima, díale Adiós, prima Mire, las patas son a Otto Adiós, Otto Este no, Otto Ajá, Otto, muy borrado Otto, Otto Vale, ¿aquí qué faltaría, don Pei? ¿Queda casita? Aquí faltaría las casitas esas que viven ¿Aquí de Santa Marta? Sí, todo esto Es Santa Marta Ya perdieron esa Santa Marta ¿Aquí le llamamos a bajar de Santa Marta? Ajá 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 Casi le caí A la Yesy a cabal ¿Se acuerda de Chorolo? Bien Vaya, fíjate que mi compañero Que él le alucinaba a una jipota aquí arriba Ajá Y veníamos, y veníamos unas bicicletas a la escuela ¿La de Calderón? Sí Y mire Y el Bugalago Debido a que la jipota ya venía de la escuela Y él iba porque él estudiaba en la tarde y nosotros en la mañana ¿Por qué no? Se dejan ir sueltos de ahí, mire Ajá Ajá Es hijo que va Ay, camarón Y se medio echolló La llanta en una piedra Allá fue a coger mi mire Mi maculeta Mi maculeta Mi maculeta de cemento Ey, pero mire Todo esto aquí le quedó Vivito, vivito Se llevó todo el pellejo de aquí De esta rodilla Se peló esta parte de aquí Y se hizo un raspón también aquí ¿Y los dientes? No, fíjate que no se golpeó Solo el brazo fue De decir que se iba a sacar un brazo o algo Pero viera como se vio, camarón Sí Para grabarlo, camarada Hombre, viera Pero nosotros en vez de tenerle lástima nos dio risa Por la Lucimba, prácticamente ¿Por la Lucimba? Sí Él todo el tiempo casi Este Hacía eso, camarón Y ese día se lo dijo el diablo, camarón Solo vio la bici y se soltó Con una Dijo él Le voy a bajar, le voy a bajar apantallando Ajá, cabal Es que Es que Es que son brutos los hombres Para ir Ah, vaya, vaya Para bajarlo Así tiene que decirlo Así tiene que decirlo No, es que yo como no soy Vaya Entonces aquí Empezamos una tarea Para chicos pues